muy buenas gente animada y estamos acá en un nuevo vídeo tal vez estamos en crash royal como ven hace más o menos un mes que no subo crash royal o sea subí un vídeo de crash royal pero no sé o sea después ya no jugué más tipo que hasta ahora no la agarro y la mando más o menos ahora si se me ven manco es porque yo no me acuerdo casi o sea vi vídeos pero como hace mucho no juego como ven estoy en arena 4 no soy todo el pro como son todos ya están en arena 9, 11, 11, 74, 75 y tienen un millonazo de plata y nada no es que yo no soy mucho un juego y entonces como wow wow como lo donan estos no estoy en la comandeta estoy con la misma tribu así que ah medio lag así que medio lag lag y nada bueno vamos a dar una batalla una batalla vamos a una batalla una batalla una batalla vamos a dar coronas así que vamos a darle paliza a este y vamos a meter una no creo pero vamos a intentar metemos una de estas acá no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! 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 En serio, estoy re manco. No puede ser. Es que me cuesta un huevo. No puedo decir. Me falta una corona. En serio, no juego hace un mes o no. Por eso, más que nada. No sé si es mi mazo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Este mazo no sé. Y el tercero. Bueno, vamos a probar este primer mazo. Vamos a probar este mazo. No me acuerdo. Me acuerdo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acho! Agá endotado ¿Carismán? Bueno... No solo, no volveré profundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!